hola qué tal cómo estáis espero que estéis bien y bueno me asumo por aquí para contaros qué he estado reflexionando y junto con más gente hemos reflexionado mucho sobre lo que ha ocurrido estas semanas y lo que está pasando y dentro de lo raro que está siendo todo y difícil hemos encontrado como un pequeño espacio que nos ha dado bastante esperanza que ha sido ver la solidaridad de la gente y como dentro de nuestras posibilidades y cada uno dentro de nuestras casas que todo el mundo se suma lo que puede y como puede a iniciativas para ayudar pues desde estar haciendo haciendo mascarillas en casa a los impresores 3d haciendo pantallas de protección a gente que está haciendo comida para sus vecinos más necesitados o para gente del barrio que no tiene dónde comer o se ha quedado sin dinero y bueno o sencillamente gente que está aportando dinero para la investigación hay un montón de iniciativas solidarias y pensamos que la solidaridad es lo más positivo con lo que nos podemos quedar de todo esto y bueno hay una serie de marcas amigas mías y que seguro que conocéis que nos hemos unido somos marcas pequeñas que algunas tenemos tienda online otras tienda propia pero que todos nos une una manera de hacer las cosas de forma pues ética y lo más sostenible posible y que queremos aparte de hacer productos pues generar cosas positivas en la sociedad y nos hemos unido para hacer una campaña que nos ayude a mandar un mensaje de ánimo y de compañía para nuestros seres queridos la idea de esta campaña o de esto que hemos creado es que hagamos un pequeño gesto un pequeño regalo a alguien que tenemos lejos y que queremos mucho y le queremos mandar pues es una sorpresa no un poco de cariño y un regalito entonces la idea es que aliviemos a personas o ayudemos a personas que están lejos ahora que les mandemos nuestro ánimo nuestra compañía nuestro calor y que a la vez pues ayudemos a pequeñas empresas la idea es que penséis en no sé una librería de libros infantiles la tiendecita del barrio una tienda online de productos ecológicos lo que queráis que penséis que es también un pequeño negocio que también va a necesitar muchísimo nuestro ánimo en nuestra compañía y que unamos esas dos ideas pues para hacer feliz a alguien que queremos que le hagamos un regalo una sorpresa y que a la vez pues ayudemos a una pequeña empresa pues a tirar adelante no porque las pequeñas son las que verdaderamente van a sufrir con todo esto que no tienen pues un colchón que son pequeñitas que van tirando así que nada quería a ver si os gusta esta propuesta quería contárosla y quería también empezar yo misma haciendo un regalo y se lo voy a hacer a mi querida ana de la marca de arte que es amiga que sé que también estará pasando dificultades y que necesita una sonrisa y también necesita seguro ánimo y compañía así que nada gracias a todos y ana está para ti en calor soy ana de diarte y mi regalo es para laura de peseta soy laura de peseta y mi regalo es para leire y estefanía de papiroga hola hola que tal somos estefanía y leire de papiroga y nuestro regalo es para elena y merzubi un beso hola soy mercedes de zuvi y mi regalo es para marina y andrés de andrés gallardo nuestro regalo va para maría de emes demandamos ánimo y compañía maría hola soy maría de emes y mi regalo es para mis queridos y amigos inés e iván de la casita de wendy ánimo y compañía las dos partes de fuera tenían más luz también un árbol frutal la caseta la usaban todos en común